Son los deportistas de élite que han llegado al pódium, todo un ejemplo de esfuerzo y superación. Como reconocimiento por saber compaginar estudios y deportes, les ha recibido el rector de la Universitat Politècnica de València. Han sido 11 las personas que han conseguido medallas en los Campeonatos de España Universitarios celebrados este año. Los Campeonatos de España Universitarios son las competiciones más importantes a nivel nacional que se celebran entre estas instituciones académicas. Los convoca cada año el Consejo Superior de Deportes. Con la plata estoy bastante contento y de cara a las competiciones que voy a tener, es un aliciente de motivación para este verano, para el europeo, para el nacional, de mi categoría. Me dan muchas ventajas a la hora de hacer deportes a ese nivel, ya que en exámenes y tal, si tengo competiciones, pues me lo cambian de día y cosas así. En total, la UPV ha conseguido en estos campeonatos 11 medallas, dos de plata en ajedrez y atletismo y el resto, bronce. Este año no se ha conseguido ninguna medalla de oro. Hay años en los que los resultados son espectaculares porque tienen ciclos ya consolidados y hay otros años en que algunos de ellos son nuevos alumnos que se han incorporado a nuestra universidad, son buenos deportistas y tienen medallas en los Campeonatos de España Universitarios. El deportista de élite llega formado a la universidad y en la UPV encuentra la oportunidad de mantener su actividad deportiva y compaginarla con sus estudios. La Universitat Politècnica de València ofrece un programa de deportistas de alto nivel que ayuda tanto a nivel económico como en lo referente a los reconocimientos de créditos ECTS. Además, apoya en la exención puntual de asistencia, aplazamientos de exámenes y cambio de grupo. La Universitat Politècnica de València de València de València de València de València de València de València.